Frente al parque que acabamos de decir, que está en el Paseo Marítimo, a continuación del centro de la Armada, aquí está el Museo de la Construcción Naval, que sí que se puede visitar. Y lo que vamos a hacer es intentar pasar un poquito y aunque sean unas imágenes para ver lo que tenemos ahí dentro. Bueno, vemos que pone centro, herrerías, zona marítima. Entonces vamos, ha pasado un momentito, ahora sería esa la entrada. Y aquí tenemos una exposición sobre ello, Ruta de Construcción Naval. Bueno, recojo el texto aunque no se vaya a ver ahora. Pasamos por aquí, a ambos lados tenemos elementos identificativos de la marina. Y esta sería la entrada. Parece ser que van a cerrar enseguida. Y bueno, vemos aquí a la izquierda una serie de armas, de o de anclas, representantes de todos los barcos, pequeños, grandes, a diferentes escalas. Museo Naval, Museo de la Construcción Naval. Entonces vemos ahí aquel barco de guerra. Y esto sería el centro que tenemos aquí en el patio, en el patio que acabamos de entrar. Museo de la Construcción Naval. Estos serían, aquí hay una exposición de anclas, distintas, con gran motivos diferentes. Y ahí en el centro tenemos ese, ese arma, que no sé si será como un torpedor, pero bueno. Rodeado también de elementos de hierro. Aquí me he pasado esta puerta, que tiene también algunas otras cosas y está cerrado. Esto es lo que hay tras la verja. Lo que acabamos de ver tras la verja es precisamente la biblioteca, Museo Naval, la biblioteca. La entrada a la biblioteca. Bueno, sigo asomándome un poquito por aquí. Vemos ahí este elemento de visión. Y ahí está el barco, porque sobresalen las gorugas y las torretas. Bueno, me asomo por aquí. No sé si aquí es una zona de arcos, pero está cerrado, por lo tanto esto no se puede traspasar. Aquí paso otro poquito la imagen. Hay zonas en las que no se puede entrar. Por lo tanto, bueno, lo que os puede ofrecer es esto. Para hacernos un poquito de idea de lo que hay, yo creo que es suficiente. Voy a asomar un poquito ahí a través de las verjas estas, para ver un poco más el barco. Con esta imagen nos vamos a quedar como recuerda. Por lo tanto, no comoztáose ahora. Vale. Ahí. No, no. Pero enseñ todo.